Con el permiso de la Presidencia, compañeras, compañeros. El principal reto que tenemos todas y todos es visibilizarnos y no invisibilizarnos. Quiero reconocer a mis compañeras Irizay, Jessica Ortega y Tere Ochoa que han trabajado en favor de este dictamen. Precisamente hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, tenemos la obligación de visibilizar que a lo largo de la historia las mujeres hemos sufrido una violencia sistémica que ha provocado muchos de los problemas que actualmente vivimos. La violencia en relación de género es el crimen encubierto más frecuente y normalizado de nuestro país. Esa violencia es la que el principal factor de riesgo es ser mujer. La violencia contra las mujeres es tan normalizada que a veces es casi imperceptible. Aún hoy hay quienes se atreven a decir que no existe, cuando cada día 11 mujeres son asesinadas en México. El feminicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Pero hay muchas otras formas, desde la manipulación que puede llevar al suicidio o la violencia económica en la que el agresor limita y controla los recursos económicos de la víctima. Está también la violencia sexual, el acoso, la violencia digital e incluso la violencia política. El lugar más peligroso para una mujer es muchas veces su mismo hogar y es ahí, en el seno familiar, donde comienza a manifestarse la más cruel de las violencias de género, la violencia vicaria. Este tipo de violencia se distingue de las otras porque en ella el agresor utiliza y daña a las hijas y a los hijos de la víctima con el único fin de causar sufrimiento para ella. En la violencia vicaria el objetivo del agresor no golpea, no manipula a la mujer, lo que hace es causar daño, dolor y sufrimiento a las hijas y a los hijos de la víctima. Por eso se compara en crueldad con el feminicidio. No hay nada que le duela más a una mujer que ver sufrir a sus hijas y a sus hijos. Este dictamen busca nombrar y reconocer la violencia vicaria y para la bancada naranja hacer valer los derechos de las mujeres y defender a las niñas y los niños es prioridad. Reconocemos que legislar sobre este tema es tan sólo un paso de los muchos que nos hacen falta dar en este largo camino. Aún hay mucho por hacer en la búsqueda de ofrecer un mejor presente y un futuro digno para todas las personas. No podemos ser omisos ante la violencia que se vive y se replica todos los días en muchos de los hogares mexicanos. La lucha sigue. Hoy, juntas, somos más fuertes y resilientes, pero tenemos que cambiar la realidad. Vamos a transformarla para que ninguna mujer sea violentada. Compañeras, compañeros, en Movimiento Ciudadano apoyaremos este dictamen porque reconocemos que es importante nombrar a la violencia como violencia, porque lo que no se nombra no existe y si no existe no podemos combatirla. Por eso, les invito, compañeras y compañeros, a combatirla, a combatir la violencia de género. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.